Más de 25 órdenes administrativas fueron emitidas por la Fiscalía General de la República en contra de supuestos miembros de estructuras criminales acusados por el delito de extorsión. La Policía Nacional Civil desplegó a sus efectivos en los departamentos de Sonsonate y Santa Ana, mientras que en San Salvador, uno de los principales objetivos fue el Distrito Italia, logrando hacer efectivas 14 órdenes de captura. Es un buen golpe que hemos dado porque hemos detenido a sujetos de la Pandilla 18 y la MS y todos van por el delito de extorsión y esperamos que en el desarrollo de la operación se sigan sumando más capturas. Según las investigaciones de las autoridades de seguridad, los supuestos criminales se encargaban de extorsionar a comerciantes del sector, quienes pagaban entre 50 a 200 dólares mensuales, mientras que las mujeres que fueron capturadas se encargaban de cobrar la denominada renta. Invitamos a la ciudadanía que si algunos rostros les parecen conocidos, pues que pongan la denuncia a la policía más cercana y estamos nosotros para atenderlos. La presencia de los agentes policiales era constante en la zona, donde hace unos días se registró un intercambio de disparos entre miembros de estructuras criminales y elementos de la PNC. El objetivo es brindar confianza a la población y devolver la tranquilidad en el sector. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Enrique López.